Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal Virtual Padre Didier, el canal que te ayuda a crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad. Hoy lunes 21 de noviembre del 2022, trigésima cuarta y última semana del tiempo ordinario. Hoy la iglesia nos invita a hacer una memoria muy bonita, muy especial y se trata de la presentación de la Santísima Virgen María. Por eso, con mucho entusiasmo y mucha fe, unámonos a la iglesia en esta oración. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Invitatorio. Salmo 94. Invitación a la alabanza divina. Antífona. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María, Virgen. Himno. La niña María, qué gracia en su vuelo, paloma del cielo al templo subía, y a Dios ofrecía el más puro don. Sagrario y mansión, por Él consagrada, y a Él reservada en su corazón. Oh, blanca Azucena, la sabiduría su trono te hacía, dorada patena, de la gracia llena, llena de hermosura. Tu luz virgen pura, niña inmaculada, rasgue enalborada nuestra noche oscura. Tu presentación, Princesa María, de paz y alegría, llena el corazón. De Dios, posesión y casa habitada, eres la morada de la Trinidad. A su majestad la gloria sea dada. Amén. Salmo 41. Deseo del Señor y ansias de contemplar el templo. Antífona. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan, noche y día. Mientras todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos y desahogo mi alma conmigo. ¿Cómo marchaba a la cabeza del grupo, hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza, en el bullicio de la fiesta? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se acongoja, te recuerdo, desde el Jordán y el Hermón y el Monte Menor. Una cima grita otra cima, con voz de cascadas. Tus torrentes y tus olas me han arrollado. De día el Señor me hará misericordia. De noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Tiré a Dios, roca mía. ¿Por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Se me rompen los huesos por las burlas del adversario. Todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Eclesiástico 36, 1 al 7.13 al 16. Súplica en favor de la ciudad de Jerusalén. Antífona. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Sálvanos, Dios del universo. Infunde tu terror a todas las naciones. Amenaza con tu mano al pueblo extranjero para que sienta tu poder. Como les mostraste tu santidad al castigarnos, muéstranos así tu gloria castigándolos a ellos. Para que sepan, como nosotros lo sabemos, que no hay Dios fuera de ti. Renueva los prodigios, repite los portentos. Exalta tu mano, robustece tu brazo. Reúne a todas las tribus de Jacob y dale su heredad como antiguamente. Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre de Israel a quien nombraste tu primogénito. De compasión de tu ciudad santa, de Jerusalén, lugar de tu reposo. Llena a Sion de tu majestad y al templo de tu gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Salmo 18a. Alabanza al Dios creador del universo. Antífona. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí les ha puesto su tienda al sol. Él sale como el esposo de su alcoba, contento, como un héroe, a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Lectura breve del libro. Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como novia que se adorna con sus joyas. El Señor la eligió y la predestinó. El Señor la eligió y la predestinó. La hizo morar en su templo santo. Y la predestinó. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor la eligió y la predestinó. Cántico evangélico. Antífona. Dichosa tú, María, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichosa tú, María, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Aleluya. Preces Elevemos nuestras súplicas al Salvador que quiso nacer de María Virgen y digámosle que tu Madre Señor interceda por nosotros. Oh Sol de justicia, a quien la Virgen Inmaculada precedía cual aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Verbo Eterno del Padre, que elegiste a María como arca incorruptible de tu morada, líbranos de la corrupción del pecado. Salvador nuestro, que quisiste que tu Madre estuviera a tu cruz, por su intercesión, concédenos compartir con alegría tus padecimientos. Jesús, que colgado en la cruz diste María a Juan como Madre, haz que nosotros vivamos también como hijos tuyos. Señor, te pedimos por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones. con el gozo que nos da el sabernos, hijos de Dios, digamos con confianza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Te rogamos, Señor, que a cuantos hoy honramos la gloriosa memoria de la Santísima Virgen María, nos concedas por su intercesión, participar como ella de la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Amigos, que tengan un buen día en la presencia del Señor y María Santísima.